Dios le bendiga a Dios le igual de gloria al Señor este es el pastor Villa su servidor con otro tutorial en el piano gloria al Señor en este día vamos a estar gloria al Señor aleluya aprendiendo el tutorial del cántico espiritual salva tu alma por Josué Bernier este tutorial es bien fácil lo único que cambia es una cierta parte de las estrofas gloria al Señor y aleluya quiero saludar verdad a todos los pianistas a todos los músicos a todo aquel verdad gloria al Señor que aleluya le gusta usar este instrumento musical que tengo delante de mí gloria al Señor les saludo en el amor de Jesucristo gloria al Señor aleluya y este tutorial es prácticamente para ayudar a todo pianista que está comenzando gloria al Señor aleluya desarrollarse y poder ver la gloria al Señor tocar lo mejor que pueda amén en sus iglesias en sus templos diferentes congregaciones y aún desde sus hogares amén gloria al Señor aleluya y mayormente gloria al Señor esta aleluya alabanza se compone gloria al Señor de cuatro acordes gloria al Señor y soy sol sol sostenido y apoyar lo mejor que pueda ser el sol 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 sostenido y re sostenido cuatro veces e gloria al Señor luego eso es para la estrofa luego vamos a mi mayor cuatro veces también para la estrofa Luego vamos a do sostenido Cuatro veces Luego vamos a hacer este re sostenido So cuando vemos aquí el do Es do sostenido Mi Y sol sostenido Cuando vamos a hacer el re Que son cuatro veces Re en el bajo Re sostenido Sol sostenido Y la sostenido Luego que usted hace así Este dedo lo quita del sol sostenido Y luego lo pone en sol Una pequeña demostración Esta es la introducción Ok Aquí se hace un arpegio En la introducción Y va de la siguiente manera Comenzamos con sol sostenido Yo hago sol sostenido Luego hago re Sol sostenido Do sostenido Sol sostenido Y luego si Algo así Ahora vamos a mi mayor Mi mayor lo tocamos así Completamente una vez Luego hacemos el arpegio Mi Re sostenido Mi do sostenido Mi si Luego brincamos a do sostenido Lo mismo que hice Con el mi anterior Luego caemos en el re sostenido Lo que hice aquí Estoy tocando Estas tres teclas Cuando caigo Pero cuando termino Quito este dedo de Sol sostenido Y caigo en sol Eso se hace Dos veces Para iniciar el intro Y va de la siguiente manera Ok Ahora La estrofa Vamos a estar cantando La gloria al nombre De Jesucristo Vamos a estar cantando La estrofa Y le voy a mostrar En donde es que Cambian los acordes Los acordes van a ser Lo mismo para la introducción El mismo arpegio Que hicimos para la introducción Es Ese es el arpegio Que va con el coro Lo único que cambia Es Unas partes de las estrofas Pero la mayor parte De las estrofas También son las mismas notas Vamos a ir desarrollándolo Para que usted vea Donde es que cambia Los acordes Pero lo demás Es lo mismo Amén Gloria al Señor Vamos a cantarlo Una pequeña demostración Cuatro veces Cada acorde Que voy a tocar Sol sostenido Subiendo la escalera Mi mayor de reina Mi mayor de reino celestial La casa se abrió Al entrar por esta puerta A una sala bien inmensa Con millones de personas Esperando que alguien le atienda Y un trono en el medio Y un trono en el medio Con un rey en el sentado Y los libros fueron abiertos Ya el juicio Ya el juicio ha comenzado Aquí es donde cambia Ahora vamos a tocar El mismo Do sostenido Que hemos venido tocando Vamos a tocarlo cuatro veces Aquí es donde cambia De repente una gran voz Me llama por mi nombre Ok aquí Sol do cuatro veces Aquí es donde cambia Dos cuatro veces De repente una gran voz El sol sostenido Que utilizamos para comenzar Dos veces Me llama por mi nombre Aquí tocamos un Fa sostenido Fa La sostenido Y do Llama por mi nombre Lo mismo Otra vez Esos tres acordes Cuatro veces Do Y me postro Ante su trono Sol sostenido Delante Fa sostenido Dos veces La gran hombre Y el buscando En un libro Si mi nombre Estaba escrito Aquí Antes de ir al coro Un poco diferente Dos sostenido Cuatro veces Y con ira Y con ira Y teror Y me dice así Apártate de mí Vamos a ir al arpegio De la introducción Apártate de mí Hacedor de maldad Tus hechos Tus hechos no soporto Y ya no aguanto una vez más Apártate de mí Apártate de mí Apártate de mí Hacedor de maldad Desciende al abismo Donde el fuego Donde el fuego Nunca Se apagará Ok Ahora vamos para la siguiente estrofa Después del coro Viene la segunda estrofa En esta segunda estrofa También está ese cambio De los tres acordes Que es dos sostenido Sol sostenido Y fa sostenido Amén Pero les voy a enseñar Donde es que viene Ese cambio Esa transición Para que Verdad Gloria al Señor La canción Verdad Usted pueda fluir Amén Gloria al Señor Y usted no se turbe Amén Gloria al Señor Vamos a comenzar Desde el comienzo Con la segunda estrofa Los mismos cuatro acordes Del intro Y del coro Sorprendido Otra vez No lo puedo creer He gastado mucho tiempo Ignorando al gran rey Ahora el ángel de Jehová Me arrastra por el suelo Me tira un abismo Oh Señor Salva mi alma Aquí es donde cambia Recuerda Dos sostenido cuatro veces Sol sostenido cuatro veces Y Fa sostenido Dos veces Perdón Sol sostenido dos veces Y Fa sostenido dos veces Vamos a ver como Es la estrofa De repente Me despierto Me doy cuenta Que fue un sueño Me arrodillo En el suelo Temblando Y lleno de miedo Y Jehová Me comentó Hijo Alvierte A mi pueblo Aquí en esta parte Antes de entrar en el coro De nuevo Los mismos dos acordes Dos sostenido cuatro veces Y re sostenido cuatro veces Para que no escuche De mi voz Decirle así Una vez más Apártate de mí Hacedor de maldad Querido yo estoy Al ver tu alma Si acaba Apártate de mí Hacedor de maldad Siente al abismo Donde el fuego Nunca se apagará Salva tu alma Así que gloria al Señor Aleluya Si este tutorial Amén Le ha sido de grande bendición Acuérdese de Darnos un like Gloria al Señor Amén Si no se ha suscrito A este canal Y este contenido De tutorial Le ha sido de beneficio De ayuda Suscríbase Gloria al Señor Y también si conoce ¿Verdad? Otros pianistas Que están comenzando Gloria al Señor Aleluya Comparte ¿Verdad? Este video con ellos Gloria al Señor Lo hemos hecho Lo más sencillo posible Porque entendemos ¿Verdad? Que somos muchos nosotros Los que estamos Amén Comenzando En este instrumento poderoso Amén Gloria al Señor Y lo que queremos Es que usted se la aprenda La cante Amén Para la gloria Adoración y alabanza De nuestro Señor Jesucristo Amén Gloria al Señor Aleluya Seguimos Amén Orándonos unos por los otros También recuérdese De darle a la campanita Para que reciba Amén La notificación Del próximo video El próximo tutorial Y todos ustedes Se puedan beneficiar De esto Así que Dios me le bendiga Dios le guarde Gloria al Señor Este es su servidor El pastor Carlos Villa Mi alma adora Y glorifica al Señor Aleluya Y pendiente Para que cuando salga El próximo tutorial Usted se lo aprenda Así que Dios me le bendiga Dios le guarde Y hasta el próximo tutorial Dios le bendiga 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 Dios le bendiga